Música Música Añete y coreo y ten, danos viejo este dice Ete y te tiempo diré, ya mi gupe, ya y cobe Música A cojan a ningun de, le seguimos tres tambén Tengo el que ser el cobe, aye pa' niñeñe y te Tengo el que ser el cobe, aye pa' niñeñe y te Música 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 Blanquita mi ponaité, seja en de la yu ca Música 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 Música